esta grandulón son de los grandotes mira la parte de Brian y esta red esta conectada? no hola colocho pobrecito colocho los prisioneros si es lo peligroso solo llega a decir hola lo que hay que poner aquí es un cumbro no esta bien así ya se acostumbraron no se si puedes ir a llamar a tu mamá que venga un rato aquí vienen unos detallitos tan bonitos chulos y queremos saludar a Don Dublas saluditos a Don Dublas bueno eso fue todo lo que encontré en la caja porque yo miro que la caja viene todo en orden trae bolsas con nombre todo verdad después de la bolsa levanta uno la bolsa así esta la bolsa y abajo son otros nombres o sea que como que ya son de otras personas y pues vamos aquí a hacer la entrega de parte de Don Dublas buenos días buenos días Carolina casi no sale de la cocina venga a ver aquí los carros miren hay muchas sorpresas para usted yo de seguro que su esposo ni la va a querer dejar salir hoy jajaja jajaja pero cada cosa puede decir no así por eso que yo le decía a Mario hermano Angel cuándo va cuánto tiempo se llevó con Don Dublas mira pues hermanita esto aquí yo lo voy a mandar para colar parecitos verdad están lindos que Dios les bendiga grandemente por ser tan detallistas y vamos a aprovechar acá vamos a empezar con bravo dice Doña Carolina de Dublas no se va a poner ese nombre jajaja ay no ay no creo que Doña Carolina le cayó bien a Don Dublas ajá bueno que las patojas no dicen nada a Don Dublas hagas un poquito para que la papá de la Glendi para que la Glendi para que la Glendi para que la Glendi los ojos que tiene la gripe bueno miren con sus ganchos pruebe ese segundo ayúdan ahí jajaja 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 bien chulo el color miren jajaja se puso nerviosa Don Dublas tranquila doña Carolina es solo amistad no piensen mal jajaja 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 le tiene que quitar la colita jajaja 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 vaya doña Carolina la moda Don Dublas jajaja 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 jajajaja jajaja 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 jaja me siento mal pero dice para doña carolina de dublas ay doña carolina tiene dulce la sangre miren bien colorada, sana, tranquila esa era esa? ropa interior que tal si se mide uno? y sigue Vaya Honduras, mire la Glendia se fue para allá. Miren, está allá. Bueno Glendia, veniste. Ya es más chilea que la mamá. Pero para que no piensen mal, aquí dice De Gioconda, ahí es una señora. Para Carolina, dice ahí también. Lo están vistiendo los escritores. Aquí viene otra cosa. Don Dubla le mandó todo un ropero a usted. De ropa interior. Para eso significa... No, mire pues. Una vez se subió un payaso a una camioneta. Pero como los payasos son chistosos. Yo estaba hasta atrás. Siempre me gusta sentarme atrás. Bueno, empezó a hacer sus manos. Un pañuelo. Adivinen que voy a sacar aquí. Un pañuelo. ¿Quién lo quiere sacar? Y nadie se animaba. Le daba miedo meter la mano así. En el rollo que él hizo así. ¿Ven? Y como nadie se animaba. Dijo. Bueno, venga usted señorita. Le dijo. Venga a sacar lo que hice aquí en la mano. Ay. No decían. Todos se chiviaban. Por fin hubo una. Entre todas. Siempre hay mujeres valientes. Que les gusta la molestadera. Pum. Una tanguita fue a sacar. Y viene el payaso. Dijo ahí. Esta es marca flamingo. Dijo. ¿Por qué todos nos quedamos así? Porque se la pone el lunes. Y se la quita hasta el domingo. Dijo. Jajaja. 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 Fijajaja. Jajaja. Ay. Mi amor. Eh. Ahí dice doña Carolina. Carolina ahí. No se. Me imagino que para ambas verdad. O. Si. Ahí se comparten. Bueno. y sigue aca de parte de chula hoy la llenaron yo siento que tiene algo adentro dólares que tal si lo abre porque yo siento que trae no se si era papel o piedra de papel esta pelada otra de repente trae otra hasta que hay una así trae más chiquita trae más chiquita trae más chiquita aquí vamos a ponerle la familia completa se vino adivinamos vamos a ver adivinamos vamos a ver ay que bonita colocho el último clen din carolina doña carolina bueno muchas gracias que Dios les bendiga siempre hacemos las entregas con emoción verdad porque si vengo mire la idea es pasarla bien un ratito y luego pues nos vamos a otro hogar y aquí viene otra bolsita solo detallitos Mari que bueno verdad como dice aquella canción los detalles las pequeñas cosas lo que parecía no es muy importante 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 para doña carolina es parte de dublas reyes para que vuelan para que vuelan y se eche cada vez que vaya para tu club y pase diciendo hola jajaja jajaja para doña carolina de dublas no le vayan a decir que nagle jajaja 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 que te pareció Brian jajaja 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 es que las mujeres tienen que tener algo privado donde guardar el piso va por peligroso jajaja no y hablando de eso yo creo que ya saben ahora esta ropa interior esta con bolsa va para guardar ahí si nadie lo roba jajaja 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 jaja jajaja 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 jaja jajaja jajaja doña Carolina jajaja jaja jaja mar surprise jaja ya jaja jajaja que Dios los bendiga siempre bueno eso fue lo que logré ver en la caja pero si al rato apareciera otro ahí porque vamos a seguir haciendo entrega para no desarmar todo si aparece algo más para vamos a traerlo siempre gracias claro que si así que nos vamos a estar describiendo de este video y nos vemos en los siguientes hasta la próxima